Música Pues estoy en el taller ocupacional de las bicicletas, está el tándem y bicicletas que pertenecen todas a lo mismo, pero yo estoy en las bicicletas, pues allí lo puedo, arreglo las bicicletas, atiendo a la gente, cobro, todo es como un taller de bicicletas, pues atender y arreglar bicicletas. Ahí pues aprendes a arreglar bicicletas también, tienes habilidades, aprendes otras cosas, otras habilidades con las manos, que antes, claro, estaba bebido, te costaba hacer muchas cosas, pero es que ahora es que no, pues eso te ayuda a desenvolverte mejor. Música Pues los horarios, la rutina y todo eso es, pues, como si tú eras un trabajo de verdad, una vida normal, te hay que levantar, desanimar, entrar a trabajar, ser puntual, ir limpio, ¿sabes? No, ir en desastre, ni, claro, en la rutina de todos los días, y meter de la misma hora, ir a trabajar, buenes, comes, limpias, haces, pues, lo normal, lo que nos va a hacer la gente en sus casas. Pero claro, nosotros, pues, al estar en la calle y estar todos los días borrachos, pues, todo eso lo pierdes. No tenemos solero de comida, no comemos casi, no tenemos, nada, nos da igual que sea a las 8 o a las 4, no tenemos nada que hacer, digamos. No tenemos por qué levantarnos ni a las 8, ni ducharnos si no queremos, por ejemplo, o lo que quieras. Aquí, claro, aquí sí, aquí tienes que, claro, hacer la rutina y ir acoplándote, pues, a la vida. Normal, no la vida de los borrachines, como digo yo. No tenemos. No tenemos. No tenemos. No tenemos.